¡No, Karim! ¡Uy, Karim! ¡No hagas eso! ¡Vamos a empujar al sushi! ¡No! ¡Yo perdí solo! Vamos a ver, chicos, cómo le va a Karim ¡Oh, Karim, qué pro! Oye, vamos a quitar la cámara para que los amigos vean bien Ahora es cuidado con la catsup láser Dale a la A, Karim A ver, chicos, cuidado con la catsup láser ¡Ay, madre mía! Hay que irnos a un lado ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya van a perder! ¡Ya van a perder! ¡Yo soy todo un experto aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No recuerdo quién soy yo! A las papas no le gusta la catsup ¿Por qué? ¡Me empujó! ¿Me empujó el cómo se llama? El sushi Vas a perder, Karim, vas a perder Cuidado Es que luego se regresa, ¿verdad? El sushi ya perdió ¡Empújenlo, empújenlo! ¡Oh, qué buena! ¡Karim! ¡Karim, qué bárbaro! Chicos, tres puntos Karim ya va a la mitad Y yo ya llevo cinco Cinco, claro que sí Cinco perdidas No he ganado nada, Karim Estamos en el mapa ¡Mi corona! ¡Ah, esta es la corona! ¡Sí es cierto! ¿Quién me la quitó? El que tenga más tiempo la corona gana ¡Vamos! ¡Hay que quitar a Karim! ¡Hay que quitarse la Karim! ¡No! ¡No la gane! ¡Oh, la tengo! ¡Es mía! ¡Eh, dámela! ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Qué te pasa, Karim? ¡Déjame a mí tantito la corona! ¡No! ¡Es mi corona! ¡Y voy, voy, voy! ¡Yo soy el rey de toda la ciudad! ¡No! ¡La tengo! ¡La tengo y no se la voy a prestar! ¡La tengo y no se la voy a prestar! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me la quitaron en el último momento! ¡Yo te la quitaron! ¡No! ¡Dámela! ¡No! ¡Mi corona! ¡Es mía! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Eso estuvo muy reñido! ¡Y es mi primera victoria! ¡Estoy muy enojado! ¡Y este me gusta! Dice Karim que ese le gusta, chicos. El siguiente juego es la guerra de los picos. Cuidado que si nos pinchamos aquí... ¡Hasta te puedes pinchar solo! ¡Tú y yo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Le gané a Karim! ¡Ahora voy contra el sushi! Chicos, voy a regresar del más allá y voy a ganar. Oye, también tus destes siguen jugando. ¡Pum! ¡Ya llevo dos, Karim! ¡Tú tres! ¡Ay, madre mía! ¡Se pone bueno! ¡Las bombas sandía a esa hora, chicos! Cuidado aquí que caen sandías y empiezan a romper todo el mapa. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ah! ¡Las sandías salen de nosotros mismos! ¡Uf! ¡Ya no me acordaba de eso! Chicos, el sushi ya perdió. Y a Karim lo voy a aventar a uno de esos. ¡Los hoyos! ¡Mejor dicho, aquí! ¡Doble kill para Karim! ¡Y ya lleva cuatro! ¡Dos más, Karim! ¡Y serías el perdedor! ¡Eh! ¡El ganador! ¡El campeón, el campeón, el campeón! ¡Me querías, me querías hacer perder! ¡Chicos, se viene nueva ronda! ¡Es la de los tenedores y cuchillos salvajes! ¡Ay, no! ¡Pero por qué me ven! ¡Karim! ¡A mi tan! ¡Nos ganaron los bots! ¿Cuántas ganadas lleva ya este, el sushi? ¡Dos! ¡Ya me empató! ¡Y el tomate es un noob, chicos! ¡El tomate no gana nada! ¡Se viene la ronda del chile! ¡No, el chile no! ¡Esta es en el mapa mexicano! ¡Y el que tenga el chile, chicos, se puede explotar! ¡Y alguien viene el chile! ¡Viene siendo como el juego de la trice, ¿no, Karim? ¡Yo creo que sí! ¡Pero extremo, porque si no explotas! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡El noob perdió, el noob perdió! ¡Aquí le dio el chile! ¡No se acerquen! ¡Cuidado! ¡Se lo van a ver! ¡El sushi! ¡Aléjate, Karim, aléjate! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No, no, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, Karim, ven, 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 ven! ¡No, ¿por qué? ¡Te va a gustar, te va a gustar! ¡Está rico, está sabroso! ¡No quiero! ¡No, Efe! ¡Chicos, ganó Karim! ¡Si ganas uno más, eres el campeón del video! ¡Chicos, última ronda, tal vez! ¡Y es el de las salchichas pegadoras! ¡Mucha comida nos va a pegar y nos quieren llevar hacia atrás! ¿Dónde están las navajas? ¡Cuidado con eso, chicos! Yo voy a empujar a Karim ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡En este! Karim, somos amigos, somos amigos En este juego no nos empujamos ¡No, no, 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 no! Ok, 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 en este juego ¡Se va, Karim! ¡Se va, Karim! Necesitamos que pierda para que no se acabe el video ¡Oye, te escuché! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Gané! ¡No se acabó! Pero llevo tres y me estoy acercando, Karim Prepárate porque viene el de Chop Chop ¿Chop, chop? No tengo ni idea de qué es eso Pero al parecer muchas navajas van a salir, chicos Atentos ahí, les recuerdo ¿Qué, Karim, es la pizza? El tomate es el noob Así es, yo soy la pizza Y ya perdió Y yo soy las papas fritas Échame porras, Karim, para que te gane ¡No se puede! Voy a tirar al noob primero Imagínate que me gane el noob ¡No, hombre! ¡No, hombre, hermano! ¡Ah, mira, ya nada más quedo yo y el noob! Ya nada más quedo yo y el noob ¡Órale, para tu casa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ya perdió, ya perdió ¡Vámonos! Gracias.